Cuando el sol va adorando los limoneros, los limoneros ya viene mi huertana por el sendero, por el sendero por el sendero viene, viene cantando, viene cantando mi cariño en el huerto me está esperando, me está esperando doblan su rama, los limoneros, los limoneros doblan su rama, los limoneros, los limoneros repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero ay, 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 ay limoneros, ay, 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 limoneros como la quiero, la quiero, una vieja para querrar ay, limoneros, ay, limoneros con compasión, dile que por ella se muere se está muriendo mi corazón dile que por ella se muere se está muriendo mi corazón hay cantillas de oro voy a comprarle, voy a comprarle y unos zarquillos finos como corales, como corales y pa' su pelo negro, y pa' su pelo, ay, pa' su pelo doblan su rama, los limoneros, los limoneros doblan su rama, los limoneros, los limoneros repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero repitiendo conmigo por ti me muero, por ti me muero ay, 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 ay limoneros ay, 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 limoneros como la quiero, la quiero, nadie jamás la querrá ay, ay, limoneros ay, limoneros de compasión dile que por ella se muere se está muriendo mi corazón dile que por ella se muere se está muriendo mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón